Preparándose Partieron Guatón Pobre en la delantera Segunda, Saka Tercera, Skukusa Cuarto, Luganero Quinto, Indijalo Sexta, Chinistar Séptimo, Kejitano Por los palos Octavos de Volcano Noveno, Trasiano Décimo, Multiplicador Penúltimo, Lassen Blash En el último, Round Point En los 1200 Guatón Pobre, Cuerpo y Medio Segunda, Skukusa Tercera, Saka Cuarto, Luganero Quinto, Indijalo Sexta, Chinistar En el séptimo En la curva de los 900 Pasa al sexto lugar de Volcano Séptimo, queda Chinistar Octavo, Kejitano Por los palos Noveno, Trasiano Décimo, Multiplicador Penúltimo, Lassen Blash Comienzan a girar la curva Último, Round Point Guatón Pobre mantiene el primer lugar Segunda, Skukusa Ingresan a tierra derecha Tercera, Saka Cuarto, Luganero Quinto, Indijalo Sexta, Chinistar Séptimo, Kejitano Octavo, Multiplicador Noveno, Lassen Blash Décimo, Trasiano Décimo, Round Point Última de Volcano En los 400 Guatón Pobre Dos cuerpos Segunda, Skukusa Tercero, Luganero Cuarto, Kejitano Por los palos Quinta, Chinistar Sexta, Saka Séptimo, Indijalo 200 metros finales Guatón Pobre aumentó su ventaja Cuatro cuerpos Segundo, Luganero Tercero, Kejitano A pescueso Por los palos Cuarto, Skukusa Guatón Pobre mantiene fácil la delantera Segundo, Sebuica Por los palos Kejitano Y gana Guatón Pobre Segundo, Kejitano Tercero, Luganero Cuarto, Skukusa Quinta, Chinistar Séptimo, Indijalo Séptimo, Trasiano Octavo, Multiplicador Noveno, Round Point Último lugar es para Lassen Blash Azaca Y Té Volcán